Hace ya 5 años que se anunció la adaptación al anime de una de las obras de horror psicológico y sobrenatural más icónicas del maestro del terror japonés, Shunji Ito. Estoy hablando del manga Izumaki, y parece que finalmente se va a estrenar en 2024. Shunji Ito es un mangaka que ha dejado una huella imborrable en el mundo del terror. Su estilo único, caracterizado por un arte detallado y perturbador, así como por narrativas que exploran los miedos más profundos de la mente humana, lo ha convertido en un referente indiscutible del género. Ito empezó su carrera profesional en 1987 con Tommy, la historia de una mujer inmortal que lleva a la perdición a todos los que se cruzan en su camino, y que fue adaptada al cine en 1998, dando inicio a una franquicia con 9 entregas en total en el transcurso de 13 años. Tomie, eres preciosa. ¿Cómo eres tan hermosa? Maestro, esta no es la primera vez que pasan cosas así. ¿Cosas así? Existen hombres que intentan asesinarme. Todos los hombres que se enamoran de mí intentan matarme y despedazarme. ¿No le parece extraño? Ya, terminé. Talveín, dibujé tu belleza, reproducida a la perfección. ¡Mírate! ¡Me hace volver loco de solo verla! ¿Qué es eso? ¡Es terrible! ¡Qué horror! ¡Es un pintor horrible! ¿Pero qué? ¿De qué hablas? ¡Este retrato es mi obra maestra! ¡No se atreva a burlarse de mí! ¡Yo no soy ese monstruo! ¡Eso no! ¡Eso no es posible! ¡Míralo bien! ¡Es suficiente! ¿Por qué? ¿Qué tiene de mal a mi pintura? ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te ríes? ¡No te rías en mí! 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 Entre sus trabajos más destacados se encuentran Gio, donde una invasión de criaturas marinas mutantes desata el caos, The Enigma of Amigara Fall, una escalofriante historia corta que ha traumatizado a muchos lectores. Y por supuesto, Izumaki, su obra maestra sobre una ciudad maldita por espirales. ¡No te rías en mí! ¡No te rías en mí! Izumaki nos lleva a la ficticia ciudad de Kurosu, donde sus habitantes son gradualmente consumidos por una obsesión con las espirales. La historia es Higakire Goshima y su novio, Yuichi Saito, quienes intentan comprender y escapar de la maldición que se manifiesta de formas cada vez más grotescas y aterradoras. Desde remolinos en el agua hasta espirales en los cuerpos humanos, Ito explora la geometría del horror con una creatividad sin límites y provocadora. No voy a detallar la trama porque esta es una de esas obras que no tiene sentido resumir, porque lo interesante y más atractivo de Izumaki no está en lo que pasa, en los giros argumentales, sino en la presentación misma, en el tono, la atmósfera, el arte. Más importante que las cosas que pasan es cómo pasan esas cosas. El punto fuerte de esta obra es su capacidad para inquietarte y poco a poco meterte a vos también en la locura que acosa a los personajes. Si querés saber más, te recomiendo leer el manga o esperar y ver el anime. O si tenés mucha prisa, aunque la película captura algunos de los elementos visuales del material que adapta, considero que no logró transmitir completamente la atmósfera opresiva y el profundo terror psicológico que Ito plasmó en su manga. En parte debido a las limitaciones de los efectos especiales, porque en una historia donde lo visual es un componente integral de la identidad de la obra, creo que deberían haberse esforzado lo más posible por cumplir en ese aspecto. Y por otro lado, la decisión de condensar 19 capítulos de 30 páginas en 90 minutos afectó la capacidad de la película para impactar de la misma manera que el manga. No tiene tiempo de crear la tensión dramática adecuada antes del clímax y tampoco llega a generar mucho interés en los protagonistas. Como dije en mi video, el uso de CGI en el cine de terror es muy importante conectar con los personajes en algún nivel para que el terror se traslade al espectador de manera efectiva. No creo que sea una mala película, pero sí creo que no es una buena adaptación de Izumaki. En 2019 se anunció una nueva adaptación de Izumaki, esta vez en formato anime que constará de cuatro episodios. Este proyecto ha generado grandes expectativas, especialmente por su promesa de ser fiel al estilo artístico de Ito y por lo que pudimos ver en el tráiler. Gracias. Fueron casi al 100% con eso. Tomando la arriesgada, y pienso yo acertada, decisión de hacer el anime en blanco y negro, emulando los paneles del manga, pero más allá de replicar la estética, lo crucial para mí es que sea capaz de capturar el tono y transmitir con la intensidad del manga la desesperación que se va apoderando de los personajes. La expectativa es alta. ¿Cansado de tomar siempre el mismo mate pedorro con yerba llena de polvo que se lava más rápido que dinero en islas de dudosa procedencia? ¿Podrá la versión anime de Izumaki, contando con voces, música, efectos de sonido, animación y movimientos de cámara igualar la esencia perturbadora y el horror inquietante que Junji Ito logra en sus páginas con trazos de tinta y retorcida imaginación? Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar el próximo video ensayo dedicado a Cowboy Bebop.